Paritaria sin definiciones y claro, en esta fecha la verdad que las horas son bastante críticas. Hablamos con los protagonistas. Ya fue la tercera reunión, la parte empresaria nuevamente se presentó, pidió un cuarto intermedio para el día lunes, porque ellos en esta semana van a tener una reunión a nivel nacional con el gobierno y esperan que ahí tenga una novedad y el día lunes estarían en condiciones, dicen ellos, de sentarse a negociar y de tirar algún tipo de porcentaje al pedido que ha hecho UATRE. Nosotros vimos el 30%, no lo hemos movido de ahí porque no había una contraoferta. Sí le dijimos a la parte empresaria que aceptábamos pasar a un cuarto intermedio hasta el día lunes, a las 12 del mediodía, pero que bueno, que era fecha límite para nosotros. Si no hay un acuerdo, un avance el día lunes sobre el tema de la paritaria, lamentablemente ya vamos a definir medidas de esfuerzo. Bien, ¿cuál es la situación en estos momentos con las empresas? ¿Hay alguna irregularidad que se está dando en alguna empresa en particular? Cetones y Zabac, que no vienen pagando los sueldos, lamentablemente son dos empresas que vienen con demasiado conflicto, obviando todo tipo de ley, no haciendo caso a ningún tipo de intimación que han hecho los trabajadores, que ha hecho el gremio. Se le está deudando a la gente de Cetones, por ejemplo, se le está deudando, todo lo que es el mes de diciembre más el aguinaldo. La gente de San Formelio, toda la deuda de la cosecha anterior, ya por comenzar esta cosecha, trabajando con recibo de sueldo que le ponen cinco días y hay casos que no le ponen ni un día, no pueden cobrar salario. O sea, una situación irregular del todo, pero pareciera que a nadie le interesa. Y el secretario de Trabajo de la provincia es a quien apunto más que nada con esta denuncia. En sí los compañeros se convocan solos porque ya ven que están medio jugando con nosotros, algo que tendríamos que haber cerrado en julio, ya estamos en enero, la cosecha ya se está iniciando y no cerramos a post temporada. Hoy lo que queremos nosotros es cerrar post temporada y arrancar enseguida con la diferencia de temporada. Si no hay eso, lamentablemente se va a complicar y se va a complicar en las plantas de empaque porque no va a arrancar la cosecha, los compañeros están decididos, los delegados están decididos, no va a haber inicio de temporada si no se cierran los sueldos y sin tener que llegar a una medida de fuerza. Esto está mal porque entonces de esta forma lo único que hacemos es enterrar mal la fruticultura. Nosotros la hemos puesto, teníamos que haber cerrado en julio, estamos en enero, no cerramos y hemos aguantado, no hemos hecho una medida, no hemos cortado la aduana, no hemos cortado galpones, hemos dejado todo para que el compañero...